¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, que se la ha pegado! ¡Que se la ha pegado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermano! ¡Que me la he toñado, hermano! ¡Que me la he toñado con la moto! ¿Pero tú dónde ibas con la moto, chaval? Nada, que escucha, hermano, que esta moto ya no... ya no la quiero, ¿eh? Cuando meriendas en el colegio... ¡Qué rico! Chope con pimientos. ¡Dame un poco! Eh, en plan, pues no te lo voy a dar, ¿eh? ¡Por favor, Arturo, dame un poco! Es que, a ver, a mí no me gusta que me muerda en el bocadillo con toda la saliva y... ¡Ah! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Ah! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Pues que caiga un chaparrón! ¿Qué? ¡No sé! ¡Pero dame un poco de chopper, jolín! ¡Que no! ¡Ay, mi libro! ¡Pero tú eres tonto o algo, profe! Arturo y Javier, ¿se puede saber qué está pasando? ¡Pues que Arturo no me quiere dar su bocata de chopper con pimientos! Arturo, ¿por qué no compartes la comida con tus compañeros? ¡Pero que, en plan, el chopper de pimientos es mío! ¡Arturo, que me des chopper! ¡Que no! ¡Pues te cojo el bocata y me lo como! ¡Eh, mi chopper! ¡Ja, ja, ja! Cuando te compras una moto... ¡Eh! ¡Los chavales! ¡Qué tal, hermano! ¡Escucha! Me han dicho que aquí vendéis motillos, ¿no? ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Sí, sí, tío! ¡Tenemos un montón! ¡Mira, mira! ¡Madre, tú! ¡Qué de motos, tonto! ¡Qué guapo! ¡Es el paraíso, tú! ¡El paraíso, hermano! Tranquilo, chaval, que son muy caras. Además, no creo que puedas pagarlas. ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres que te enchufe, o qué? ¡Eh! No, 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 hombre, no, no. ¿Tú no sabes quién soy yo o qué, hermano? Que yo soy el rura, ¿sabes? Que yo tengo dinero, hermano, mira, mira. Que tengo un cinto de Luis Butín, ¿sabes? Que esto vale mazo pasta, hermano. Bueno, lo siento, hombre, lo siento. Es que la cosa, hermano, es que yo antes tenía una moto. Tú guapa, ¿sabes? Pero algún umpa-lumpa, pues me la robó, ¿sabes? Y estoy torrallado. Y ahora estoy a ver si la encuentro para hacerle pi, ¿sabes? A enchufarle. Ah, bueno, hombre, pues aquí te puedes comprar otro motillo. Ya ves, hermano. A mí me renta mazo una laranja esta, tú. Esta mazo, ¿cuánto vale, hermano? ¿Cuánto vale? No, esa está tira de precio. Esa te saldrá en torno a los mil euros. Escucha, hermano, ¿la puedo sacar así un poco para pegarme cuatro rulos o qué? Claro, claro, pero no la arranques que me montas aquí una humareda que te cagas. Madre, hermano, es que me queda que me he pintado, ¿eh? Lleva la moto, lleva la moto, lleva la moto, lleva la moto. Escucha, hermano, lo voy a arrancar un momento para ver qué tal suena, ¿vale? Vamos a ver, chaval, que no me arranquen la motito. Que sí, hermano, que sí, llévala, llévala. ¡Hermano! Niños de antes, saliendo al recreo. Niños, ¿podéis salir al recreo? Buah, tío, mira lo que me ha hecho mi madre para el recreo. Un bocata de jamón y queso. Ahí va, pues a mí me lo han hecho de chorizo. Oye, vamos a jugar al fútbol. Vale. Niños de ahora, saliendo al recreo. Niños, ¿podéis salir al recreo? Tú, Carlos, vamos para la calle, que me ha traído Red Bull. Yo con el pitillo voy que chuto. Oye, vamos para afuera que va a haber una pelea. ¿Te vienes? No jodas, vamos para allá, ¿tú? Cuando tienes que ponerte la cámara en la clase online... Ahí está. Hola, ¿me veis? Es que, perdonadme, pero es que no se me da muy bien. No sé a dónde tengo que mirar. Vale, ¿os veo a todos? Vale, sí. No, eh, Sebastián, ¿no te vemos? Sebastián, tienes que ponerte la cámara, cariño. Profe, creo que Sebastián se ha dormido. ¡Sebastián, por favor! Sí, sí. Un momento, profe. Uy, que tiro el portátil. Sebastián. Un momento, profe, que no me funciona la cámara. Sebastián, que no te... Tienes que ponerte la cámara, Sebastián. Voy, profe, voy. Sí, es que no me funciona la cámara. Un momento. Sebastián, que no te estoy viendo, ¿eh? Sebastián, te tengo que suspender. Hola, profe. Sí, sí, ¿ya se me ve? Ahora sí, ahora sí. Vale, ahora os veo a todos, creo. Cuando preguntas algo en un examen... Profe, no entiendo la pregunta cuatro. Voy para allá. A ver, Juanjo, el ejercicio cuatro. Léemelo. Sí, mira, dice... Germán tiene cinco sandías. Vale. Su abuela se come tres. Claro. Dice, ¿cuántas sandías le quedan a Germán? Claro, es que ahí está la cosa, ¿no? Es que no lo veo, no hay por dónde cogerlo. Y si no lo sabes hacer, o sea... Ayer lo estuve explicando en clase, pero claro, tú, mientras yo explico, no sé qué estás haciendo. Ayer. Y esto entra en el examen de mañana. Oye, Juanjo, por favor. Sí, sí, sí. Ah, no, ya lo entiendo. Claro, es que... Vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe que una abuela se coma tres sandías seguidas? ¿En qué te crees que somos tontos o algo? Cuando no para de hacer ruidos en clase... Carlos, cállate ya. Ya vale, hombre, ya. Carlos, o te callas o te echo de la clase. Perdón, perdón. Hombre, ya, para de hacer ruido. Mira, no quería ruido. Pues toma ruido. Venga. Antes, en Halloween. Truco o trato. Hola, bonitos, ¿qué tal? Uy, qué disfraces más chanchis. Tomar caramelos. ¡Hala! ¡A pasarlo muy bien! Muchas gracias, adiós. Niños de ahora, en Halloween. Señora. Truco o trato. O me abre o le tiro un huevazo. Hola, es que de verdad que se me han acabado los caramelos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que no tiene caramelo? Pues toma caramelo. ¡Bien! Hola, pero eso no, por favor. Cuando te tiras una flatulencia en clase... Oh, mierda. Ya viene. Lo van a escuchar todos los de la clase. Bueno, mira, voy a toser y así no se dan cuenta. Me he quedado a gustísimo, ¿eh? Por favor, Javier, vete de la clase. Niños de antes, celebrando un cumpleaños. Bueno, niños, hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Carla. ¡Bien, Carla, felicidades! ¡Felicidades! ¡Madre de Carla! ¡La mía no funciona! ¡Qué bien lo estamos pasando, chicos! ¡Toma, Carla, tu regalo! ¡El barco de los Playmobil! ¡Hoy va! ¡Qué guay! ¡Muchas gracias, chicos! Niños de ahora, celebrando un cumpleaños. ¡Vámonos, chavales! ¡Que es el cumple de la Carla! ¡Esa es tú! ¡Vamos a ir a Carla! ¡Guapa, felicidades! ¡Carla, vas a flipar con el regalo! ¡Eh, te lo juro que sí! ¡Vas a flipar, Carla! ¡Pim! ¡Toma! ¡La cachimba de última generación, niña! ¡Pa' ti! ¡Por lo guapa que eres! ¡Bueno, bueno, mis chavales! ¡Madre mía, qué grande soy, chicos! Cuando mandan trabajos en clase... ¡A ver, por favor! ¡El trabajo de hoy lo vais a hacer por parejas! Y a ver, a ver, Juan y Arturo, no os podéis poner juntos. ¡Sí, hombre, ¿por qué? ¡Hombre, porque sois amigos! ¡Estaríais todo el rato hablando! Niños de antes, en clase de inglés. Please open your notebooks in page... Profesora, ¿puedo ir al baño? Es que me hago mucho pis. In English, please. Can I go to the toilet? Ok. Niños de ahora, en clase de inglés. Ok, the notebooks of practice class... ¡Eh, teacher, teacher! Que me estoy meando, que si puedo ir. In English, please. ¿Perdona? Y yo no sé cómo se dice eso en inglés, que me estoy meando. Que me vea aquí encima, me vea aquí encima, ¿no? ¡Go, go, go, go! Muy buenas, ¿segundo C? ¡Sí! Muy bien, bueno, me presento, ¿vale? Yo soy Jorge, ¿vale? Seré vuestro profesor de sustitución mientras Carmen está de baja, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, lo que sí, gracias antes de empezar, ¿vale? Es que pongáis un cartelito con vuestro nombre, ¿vale? En la mesa para conoceros un poquito más y saber cómo os llamáis, ¿vale? Bueno, ¿por qué te amabais del libro? Por el 6. Por el 6. Muy bien, oye, pues vais bastante avanzados, ¿no? Por lo que veo. Muy bien, bueno, ¿sabéis si tenéis deberes para hoy? Sí, de la página 5. ¡Cállate! No, profe, no hay deberes. No, bueno, pues tranquilos que ya os los pongo yo. ¡Joder, qué tío más pesado! Ah, perdona, tú eres el gracioso de la clase, ¿no? Carlos, muy bien. Carlos, fuera de clase. ¿Alguno más se quiere ir con Carlos? No. ¿Os pensáis que por ser de sustitución me tenéis que faltar al respeto o qué? Cuando te coge a la mesa en clase... Profe, ¿qué pasa? Que la mesa cogea. Jope, Gonzalo, siempre estás igual, ¿eh? Vamos a ver. A ver, aparta, que voy a probarlo yo, a ver. Ahí va, vamos a ver. No, pues cogear sí que cogea, ¿eh? Sí, te lo estoy diciendo. No, pero tú esto no te preocupes, porque cogemos un folio y lo metemos debajo de una pata, ya verás. Mira, Gonzalo, metemos el folio por debajo, ¿vale? ¡Ay! Y ya verás que bien. Prueba, pruébalo ahora, a ver qué tal. ¡Ay! Gracias. ¡Ay, qué bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye, que se ha roto! Mi madre. Noche, vieja. Vamos, chicos, que esto ya empieza. ¡Qué nervios! Cariño, vale ya. ¡Diez! ¡Once! ¡Y doce! ¡Uy, me la uva! ¡Feliz año! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo en noche, vieja. Venga, que empiece esto ya, que me quiero ir de fiesta, tronco. Oye, a mí esto no me gusta, ¿eh? ¡No, no! ¡Que no me da tiempo! ¡Once! ¡Feliz año nuevo! ¡Es que me quedé todo el plato! ¿Cómo que feliz año? ¡Feliz año! Cuando encuentras un chicle debajo de la mesa... ¡Chicles! ¡Fresa! ¡Ahí va! ¡Ay, Carlos! ¡Qué asco! ¡Menta! ¡Ahí va! ¡Sabor de naranja! ¡Madre tú! ¡Qué asco! ¿Qué miráis? ¿Qué miráis? ¿Cuál es vuestro problema? ¡Feliz año nuevo! ¡Tranquilito, chaval! Bueno, la prehistoria es el periodo de tiempo... ...que transcurre desde los primeros humanos... ...hace ya más de... ¿Julián, paramos ya o cómo va esto? Perdón, perdón, ya está, ya está, ya paro, ya paro. Hace ya más de 500.000 años, los dinosaurios se extinguieron... ...se extinguieron debido a que el planeta... Bueno, mira, ya está, Julián, tienes un cero, punto. Perdón, perdón, es que Pablo me está haciendo gracia. Eh, que yo no he hecho nada. Mira, los dos fuera. Sí, hombre, ¿por qué? Es que algún día me va a dar un ataque con vosotros, oye. Cuando vomitas en clase... ¡Ah! Profe, creo que me estoy encontrando un poco mal. ¡Ay, Gonzalo, no irás a devolver, ¿no? Sí. Ay, espera, que llamo al conserje para que lo limpie. Emilio. Sí. Mira, es que todo aquí un alumno... ...que no para de devolver y lo está poniendo todo perdido. Ah, perfecto, ahora voy para allá y lo limpio. Vale, gracias, corazón. A ver, ¿dónde está ese vómito? Perdón, eh. No te preocupes, chiquitín, si a todos nos ha pasado. ¡Uf! ¡Que me caigo! ¡Vaya puta! Un poco de serrín y como los chorros de loro. ¡Vaya puta! ¡Vaya puta! ¡Vaya puta! ¡Vaya puta! Gracias.